Villana, muchas gracias. El ministro del Interior, Juan Fernando Ocristo, celebró el acuerdo de víctimas, destacó el sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición. Dijo que el plebiscito y el acto legislativo para la paz que hacen trámite en el Congreso de la República son un complemento sustancial del proceso que se adelanta en La Habana, Cuba. Fredi Naranjo. Así es, Omaira, televidente, buenas tardes. El ministro del Interior, Juan Fernando Ocristo, también celebró la firma de este punto de las víctimas en La Habana y destacó sobre todo que se trata de un sistema integral de reparación. Esta paz no tendría sentido, no tendría futuro, no sería sostenible en el tiempo, no sería duradera si no es reconociendo los derechos de las víctimas. No tendría legitimidad ética ni legitimidad política la paz que se firme en La Habana. Por eso este es también el primer acuerdo de paz y ese es otro elemento diferenciador de los anteriores que ha tenido a las víctimas en el centro de la solución de este conflicto. Que ha tenido los derechos de las víctimas en el primerísimo lugar, que las víctimas fueron a La Habana, que los victimarios le pusieron la cara a las víctimas y este es un acuerdo de paz que va a implicar un sistema integral de reparación a las víctimas que incluye verdad, que incluye justicia, que incluye reparación y que incluye las garantías de no repetición. Eso es lo que le da solidez al acuerdo de paz y esperemos obviamente ya los detalles del acuerdo al que lleguen los negociadores de las FARC y del gobierno nacional. El ministro también se refirió al plebiscito que anoche concluyó su paso aquí en el Congreso de la República. Se refirió específicamente al punto de los recursos del Estado en lo que tiene que ver con las campañas del sí y del no. Habrá partidarios del sí, habrá partidarios del no, habrá garantías y acceso igualitario a los medios de comunicación para unos y otros. Habrá la prohibición absoluta y expresa de destinar recursos del Estado para la campaña del sí o para la campaña del no. Habrá unas reglas para la pedagogía y la información sobre el contenido de los acuerdos de paz que tendrá que cumplirse para que a través de televisión, de radio, de prensa, de los medios electrónicos modernos haya un conocimiento pleno del texto de los acuerdos de la banda. Los partidarios del sí o quienes apuesten al sí deberán obtener más del 13% de la votación y obviamente estar por encima de los partidarios del no para que el plebiscito sea válido y se entiendan aprobados los acuerdos de paz de la banda. Cristo se refirió al plebiscito y dijo que este era un mecanismo excepcional, es decir, que solamente se va a realizar una vez y que confía que pase en la Corte Constitucional el examen. Confiamos en la autonomía y la independencia de la Corte Constitucional, esta Corte ha demostrado en fallos anteriores frente al proceso de paz que tiene un gran compromiso con la posibilidad de la paz y el fin del conflicto en Colombia. Esta norma del plebiscito hay que entenderla siempre como una norma excepcional que se aplicará por una sola vez para efecto de ponerle fin a un conflicto de más de 50 años en Colombia y estamos seguros además porque se cumplió rigurosamente con el trámite previsto en la ley quinta que pasará a la revisión de la Corte Constitucional y que los colombianos podrán pronunciarse en las urnas frente a los acuerdos. En lo que tiene que ver con el acto legislativo para la paz, hoy también se espera que concluya aquí su conciliación en la plenaria de la Cámara de Representantes y posteriormente entre abril y junio del próximo año haga su segunda ronda. Información desde el Centro Bogotá, Freddy Naranjo. Vuelvo con ustedes a Estudio.